¡Catia! ¡Catia! ¿A que no sabés quién me llamó? ¿Quién te llamó? Estás llorando, Catia. No, 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 no. ¿Qué me decías? ¿Quién te llamó? Sí, Catia, estás llorando. ¿Qué te pasó? Tomás, dale. Contame esto. ¿Qué me ibas a decir? ¿Te llamó alguien? Catia, ¿me vas a decir por qué estás llorando? Ay... ¿Me vas a contar o no, Tomás? ¿Me estabas buscando para qué? No, Catia, contame vos a mí qué te pasa. No tengo nada que contarte. Vos estás así por el embarazo de Rocío, ¿sí, Catia? Ya, ya, ya. Yo no lo puedo creer. Esto tiene que dar más fuerza para vengarte de ellos, Catia. Sí. Cuando ellos piensen que están en la cresta de la ola, cuando se sientan tan bien, justo en ese momento, vamos a caer nosotros con toda la fuerza de nuestro plan, Catia. Sí. Sí, ¿qué? ¿Y? ¿Y entonces...? ¿Vos no me dijiste que tenías un sueño? ¿Que querías pasar y verlos a ellos abajo de un puente y tirarles limosna desde una limusín? ¿Y para qué? Decime, ¿qué ganamos con eso? ¿Destruirlo, Catia? Yo no lo puedo creer. Vos no entendés. Pero el sueño de toda mi vida fue tener una familia con el negro. Darle un hijo. Y llegó esta yegua y se embaraza, que era la que le faltaba. Me sacó todo. Todo lo que tenía para sacarme, me lo sacó. ¿Entendés? No, no entendés. No, no entendés. Catia, ese sueño con Rodolfo es parte de tu pasado. Tenés que dejarlo atrás, por favor. Catia, cuando vos te des cuenta que Rodolfo no te ama, vas a poder empezar a ser feliz. ¡Basta!